Hola mi gente, Víctor Lilonel Gurú con ustedes, agradeciendo a Dr. Olimprio y Dr. Grasa, quienes hacen posible que esta sección deportiva llegue a todos ustedes. También vamos gracias a nuestra gente querida de FJ Puertas y Ventanas, quienes están ubicados en la charla de GOR allá en Villa Mella. Vamos a entrar en materia de los resultados y comenzamos con el béisbol de las grandes ligas en la jornada del 14 de junio del 2022. Tengo para decirte que los cardenales vencieron 3 por 1 a los Piratas, mientras que los Bannies superaron 11 por 9 a los Phillies. Sorpresa ahí, los Yankees con gran picheo de Gary Cole y un error del dominicano Manuel Mike Gott, que bueno, ganaron 2 por 0. Eso fue un juego, yo le dije que iba a ser un duelo de picheo, un juego bien cerrado. Y Gary Cole le estuvieron cayendo los lanzamientos y le dieron también muchos lanzamientos que estaban en las esquinas, ahí de afuera. Y eso pues ayudó a que las de la rotación de los Yankees tuviera una tremenda salida. Los Bravos vencieron 10 por 4 a los nacionales de Washington y los Bravos siguen para adelante. Baltimore sorprendió 6 por 5 a Toronto, los Medias Blancas le ganaron 5 por 1 a Detroit, tal como lo recomendamos. Los Metro le ganaron a los cerveceros 4 carreras por 0, ese otro equipo de los Metro, señores, que está increíble. A mí lo que me preocupa es cuándo se van a enfriar los Metro y los Yankees y en qué momento lo harán. Porque a veces tú te mantienes caliente la temporada entera, clasifica playoff y después te pasa como Phoenix Sun en la NBA, que tiene dos años, llegando en primero. Pero se vuelven, ¿cómo que dicen la gente? Se vuelven plumú en lo que son los playoff. Boston ganó 6 por 1 a los Atléticos de Oakland. Los Cardenales superaron 9 por 1 a los Piratas, ya que tenían doble cartelera en el día de ayer. Houston le ganó 4 por 3 a Texas. San Diego apalió 12 por 5 a los Cachorros. Los Cachorros están terribles. Tienen encima las tres derrotas que le pusieron los Yankees allá en su casa, más dos juegos consecutivos que tienen perdiendo de los brazos de San Diego. Cleveland en 10 episodios le ganó 4 por 3 a Colorado. En 12 episodios Cincinnati le ganó 5 por 3 a Arizona. San Francisco le ganó 4 por 2 a Kansas City, otro de los favoritos del grupo. Los Doyle le ganaron 2 por 0 a Los Angelinos, un juego bien cerrado. Y Seattle le ganó 5 por 0 a Minnesota. Le dije que tenían como esa corazonada con los marineros, aunque los mellizos. Se supone que es un equipo muy superior a lo que es los Twins actuales. Bueno, decir que en sentido general, estos son los resultados que tenemos, ya que en la NBA no hubo acción en el día de ayer. Se espera el partido para mañana y en el hockey sobre hielo la Copa Stanley comienza esta noche. Esta noche se enfrenta Tampa Bay Dating visitando a Colorado Avalanche. Y eso te lo vamos a comentar más adelante cuando llegue la hora de los pronósticos, líneas y cabelas de Víctor Diloné, el gurú. Puedes encontrarme en mis redes así mismo como Víctor Diloné, como Bedi Lone o como el gurú es por alrededor. Donde tenemos contenido exclusivo de deporte. Siempre estoy presto a escucharles, a saber sus opiniones y también a que se suscriban. Le den like al contenido y también lo compartan. Pasen buenas señores y nos mantenemos en contacto. No te pierdas. Espero por ti. Bye bye.